a ver cómo es el último dice hallo la altura de edificio sabiendo que la mesa tiene un metro de altura por ejemplo lo mismo el problema aquí es el dibujo para mí el problema aquí es el dibujo porque el dibujo te dan esto te dan esto te dan esto te dice que la mesa tiene un metro de altura es decir que de aquí aquí mide un metro así que el edificio llega hasta aquí esto es el suelo vale esto tiene un metro de altura te dicen que de aquí a aquí mide 52 centímetros y de aquí a aquí mide 80 centímetros te dan este punto que es el a el b y el c te dicen que ab mide 80 y bc mide 52 y que de aquí a aquí mide 48 entonces tú tienes que coger este triángulo 80 80 es el cincuenta y dos 80 es el cincuenta y dos como 40 y osso que es lo que mide de aquí a aquí ojo cuidado que estamos cogiendo este triángulo grande como 40 y osso es a la altura del edificio es a la altura del edificio pero no es la altura del edificio porque lo que estamos midiendo es x sería de aquí a aquí vale entonces me queda que x es 48 por 52 partido 60 que es 31,2 y es el que sumarle el metro de la altura de la mesa este es el típico que te ponen para engañarte vale si los demás te han salido bien gracias